Enamorado 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 Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Enamorado Cuando me miras y caminas y así Enamorado Me besas y vuelvo a vivir Enamorado Por eso es que estoy muy bien chulado Enamorado Yo no se de que forma te voy a decir Que estoy enamorado 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 Enamorado